Cuéntame, Michael, ¿qué recuerdas de esa noche? ¡Hola y bienvenidos a Watchmoyo Español! ¡Yo soy G! Y el día de hoy te mostraremos nuestro Top 20 de los peores remakes de películas de terror. ¿Qué? ¡Nos de nada! Parece que tu club fan se ha convertido un poco más grande. ¿Estás serio? ¡Sí, estoy serio! En esta lista veremos los remakes de películas de terror más innecesarios y decepcionantes. Para las posiciones tomaremos en cuenta la calidad de la película original y de su refrito. ¿Cuál de estas películas fue la peor? ¡Quéjate acá en los comentarios! Número 20. La profecía. Lo único bueno de este remake fue su fecha de estreno. El 6 de junio de 2006, o sea, el 666. De hecho, creemos que utilizar esa fecha fue la única razón para hacer esta nueva adaptación. The U-Men no es tan mala, tampoco fue hecha de forma incompetente ni nada por el estilo. Solo no tiene vida ni personalidad, en especial cuando se compara con la icónica película original. No se pueden evitar las comparaciones, ya que esta nueva versión hace el mínimo esfuerzo para diferenciarse del clásico de 1976. Si no vas a hacer nada nuevo, ¿por qué rehacer una película? ¡Ah, claro! Porque es el 666. ¿Qué pasa si esos otros niños no querían jugar conmigo? ¡Suscríbete! Número 19. D.I. ¡Tienes nuestros ojos! En 2002, los hermanos Bang dirigieron una exitosa película de fantasmas coproducida por Hong Kong y Singapur, llamada D.I. Fue muy bien recibida e incluso tuvo dos secuelas, sin mencionar tres remakes internacionales. Uno fue en tamil, otro en indie y el tercero y último y también el peor, el estadounidense. Jessica Alba interpreta a Cindy Wells, una mujer ciega que recibe un trasplante de córnea y comienza a ver gente muerta. Y fue la misma Alba quien recibió la mayoría de las críticas. Su actuación fue criticada y recibió una nominación a los premios Ratsy como peor actriz. Entre todos los remakes de terror americanizados, D.I. está en los últimos puestos sin duda. Número 18. Viernes 13. La primera película de Viernes 13 es icónica. Estrenada justo después de Halloween durante la locura de los Slashers, la película tuvo un éxito enorme y dio inicio a una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Después de que Jason peleara contra Freddy Krueger, la serie se reinició con una nueva versión estrenada en 2009 que fue muy mal recibida. La película no aportó nada nuevo, lo cual es algo sorprendente ya que la franquicia tenía casi 30 años. Todos ya habían visto este tipo de matanzas y asesinatos, y algunos los habían hecho mejor. Incluso las escenas de muerte no tenían estilo. Así que al igual que el propio Jason, esta nueva versión solo fue un monigote moribundo y sin sentido. Número 17. The Wolfman. Hay un montón de grandes películas de los monstruos de la Universal, y The Wolfman es sin duda una de ellas. Considerada durante mucho tiempo como un clásico, la película de 1941 fue aclamada por su producción y la actuación de Lon Shani Jr. como la criatura principal. También ayudó a popularizar el mito del hombre lobo, y ha sido copiada a lo largo de las décadas. Por el contrario, la nueva versión de 2010 fue olvidada casi de inmediato, no sin antes fracasar en la taquilla y recibir muy malas críticas. El CGI fue terrible, y nada funcionó además del maquillaje que le dio el Oscar a Rick Baker. Incluso el entonces presidente de Universal Studios, Ronald Mayer, calificó a The Wolfman como una de las peores películas que jamás se hayan hecho. Eso debe doler más que un ataque de hombre lobo. Número 16. The Amityville Horror. Aunque la supuesta verdadera historia no es tan emocionante, The Amityville Horror es un clásico de culto en género de terror. Aunque no le fue tan bien con la crítica, la película tuvo éxito en la taquilla y fue el inicio de una extensa franquicia. También ayudó a popularizar la historia y la casa de Amityville dentro del colectivo estadounidense. En 2005 se lanzó una nueva versión protagonizada por Ryan Reynolds como George Lutz. Y aunque la nueva versión mejora algunas cosas como la actuación y los efectos visuales, sigue siendo una experiencia para nada memorable y que cumple con todos los clichés de películas de fantasmas. Es escandalosa, confusa y sin una pizca de originalidad. Número 15. The Texas Chainsaw Massacre. La Texas Chainsaw Massacre original es fundamental en el género slasher. Filmada con unos cuantos centavos a mediados de los años 70, la película se destacó por su violencia y originó muchísimos tropos a los que el género slasher se aferra hasta el día de hoy. Sin Leatherface no tendríamos a Jason ni a Michael Myers. El remake decide apostar más por la violencia y lo gráfico que por la sutil intensidad de la original. En el proceso pierde gran parte de ese sucio realismo que hizo que la obra maestra de Tobey Hopper fuera tan valorada. Es un slasher pulido, pero de eso no se trata The Chainsaw Massacre. Número 14. The Stepfather. Estrenada en 1987, The Stepfather es un clásico de culto que se basa en la vida del asesino John List. Terry O'Queen, quien más tarde cosecharía un gran éxito en el papel de John Locke en Lost, interpreta al villano principal de una forma tan escalofriante y real que de verdad da escalofríos verlo. Al igual que con The Texas Chainsaw Massacre, la nueva versión de 2009 se olvida de toda forma de sutileza para presentar un slasher predecible, sin personalidad ni creatividad. Tal vez deberían haberse inspirado más en la historia real de Liz o tal vez les faltó ese extra que tuvo a Quinn. De cualquier manera, The Stepfather es una porquería. Número 13. Day of the Dead. Estrenada en julio de 1985, Day of the Dead es considerada la entrega más floja de la trilogía de zombies de George A. Romero. Sin embargo, su reputación ha ido mejorando a lo largo de los años y muchos ahora celebran los temas, el tono apocalíptico y los efectos visuales de la época. Pero incluso los mayores críticos de la película admiten que es mucho mejor que la versión de 2008. Esta es una adaptación en el sentido muy libre, ya que comparte muy poco con la original de Romero. Además, tiene zombies pésimamente hechos, malas actuaciones, dirección simplona y un guión muy, muy predecible. Sin nada único que mostrar. Número 12. Firestarter. Stephen King siempre ha sido muy popular, pero a finales de la década de 2010 se volvió aún más popular gracias a varias adaptaciones de algunas de sus obras más famosas. Será rápido. Y se va a mirar en su cara al momento. Y se sabrá su poder. Esta tendencia pretendía continuar con Firestarter, pero este fuego se apagó desde el inicio. La original de 1984 no es para nada un clásico, pero se salva por algunos efectos especiales muy interesantes y las actuaciones de Drew Barrymore y George C. Scott. La nueva versión de 2022 fracasó sin estas celebridades o la creatividad de la original. Es que no hay nada interesante en ella y hasta su protagonista, Zac Efron, parece odiarla. Estás fuerte, Charlie, así que no tienes que ser asombrado. Bien. Número 11. Black Christmas. Sabes que la lista de Santa en Texas es dos veces. Sé que eres muy, muy malo. La Black Christmas original está a la altura de Texas Chainsaw Massacre si hablamos de slashers influyentes. Estrenada el mismo día, Black Christmas contó su versión de una famosa leyenda urbana y creó muchísimos tropos de género slasher en el proceso. Voy a matarte. Muchos historiadores del cine ahora la consideran como un slasher de enorme importancia, o al menos ayudó a popularizar el subgénero. La nueva versión de 2006 es una producción muy pulida que elimina lo sórdido de la original. También es mucho más fuerte y visceral. Tal vez con la esperanza de que la constante violencia sirva como reemplazo para la tensión y el suspenso que no logra. Es mejor dejar algunas cosas sin explorar. Esa es la clave de Billy Lenz. Él solo quiere sentirse en casa. Especialmente cuando estás en Navidad. Número 10. House of Wax. Esta película tiene algunas cosas buenas a su favor. El elenco no es tan malo e incluye a varios actores famosos, como Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray y Jared Padalecki. Y aunque Paris Hilton ganó un premio Ratsy como peor actriz de reparto, la verdad es que su actuación no es tan mala como uno pensaría. La película también tiene algunas escenas ingeniosas y una excelente banda sonora con metal de mediados de la década de 2000. Pero se queda corta si la comparamos con el clásico de 1953. Esa viejita pero bonita es parte importante de la historia ya que fue la primera película a color proyectada en 3D. También es una gran película por sí misma, con una atmósfera aterradora y un Vincent Price maravilloso como siempre. La nueva versión simplemente no tiene comparación. Número 9. Prom Night. Es posible que algunas personas ni siquiera sepan que Prom Night tiene un remake. Así de insignificante fue su impacto. El slasher original se convirtió en un clásico de culto después de su lanzamiento en 1980, famosa por la actuación de la reina del grito, Jamie Lee Curtis, y su banda sonora disco. El remake tiene un elenco bastante divertido, con actores como Brayden Snow e Idris Elba, pero ni siquiera ellos pueden salvar a esta película. Este es un slasher sin chiste, con momentos bastante predecibles, un guión horrible y, lo peor de todo, escenas de asesinatos muy aburridas. Ni siquiera eso hicieron bien. Si fuera un maldito, tendría que arreglarlo. Número 8. When a stranger calls. Escúchame. Tracemos la llamada, viene de dentro de la casa. ¿Me escuchas? Viene de dentro de la casa. La original de 1979 es recordada principalmente por una cosa, su escalofriante secuencia inicial. La trama se basa en la misma leyenda urbana que inspiró Black Christmas. La niñera Jill Johnson recibe una perturbadora llamada telefónica de alguien que se encuentra dentro de la casa. Es una escena tan asombrosa que el mismo Wes Craven la tomó prestada para el inicio de Scream. El blandengue remake de 2006 extiende el famoso inicio de la original por más de 87 largos minutos y sufre terribles problemas de ritmo por lo mismo. Es como convertir una historia corta de suspenso en una novela llena de detalles innecesarios. No, no funciona. Es como exprimir piedras. Número 7. Halloween 2. El primer remake de Halloween de Rob Zombie fue bastante malo, pero este refrito de la segunda película de la franquicia lleva todo a nuevos niveles de ridiculez. Se debe reconocer la ambición de Zombie, especialmente si hablamos de las caracterizaciones. Rob quería humanizar a los personajes y explorar sus mentes, pero el guión no era tan inteligente como para hacerlo de forma correcta. Quería hacer lo que el eventual reinicio secuela, lo que sea del 2018, logró. En cambio, la película consiste básicamente en sustos aburridos y secuencias grotescas de violencia sin sentido que incluso llegaron a revolver el estómago de los fans de los Slasher. Zombie sabe cómo grabar muertes violentas, pero la película en general no es tan afilada como el cuchillo de Michael. Número 6. A Nightmare on Elm Street. No hay palabras suficientes para describir la icónica película original de Wes Craven. Sin lugar a duda es una de las mejores películas de terror jamás realizadas y, en 2021, fue incluida en el Registro Nacional de Cine. Eso por sí solo dice mucho sobre su lugar en la historia del cine. Es una película que no necesitaba un remake y mucho menos uno sin alma. Esta versión de 2010 es muy de estudio y carece de la personalidad de la original. Llena de sustos baratos, personajes que no valen la pena recordar y un Freddy Krueger patético con una cara hecha por computadora que solo distrae, esta Nightmare on Elm Street es una verdadera pesadilla. Número 5. Terror en la niebla. La original de John Carpenter no fue del todo bien recibida al momento de su estreno, pero aún así tuvo algunos fans. Pero incluso el peor momento de Carpenter es mil veces mejor que esta versión de 2005. Carpenter ayudó a producir esta película junto con su socia creativa Deborah Hill, pero su talento y estilo creativo no estuvieron presentes. Esta película no tiene razón para existir y no aporta nada divertido u original. Todos los aspectos de su producción se quedan cortos de alguna manera, y a pesar de su presupuesto de 18 millones, parece una película barata hecha para televisión que verías a medianoche y olvidarías al despertar. Número 4. One Missed Call. D.I. podría ser uno de los peores refritos americanos de terror, pero es una obra maestra si la comparamos con One Missed Call. Este es un remake de la película del 2003 de Takashi Miike, una entrega divertida y con el estilo visual característico del director. Por el contrario, la versión de 2008 es considerada por muchos como una de las peores películas jamás realizadas, tiene una evaluación de 0% en Rotten Tomatoes y es una de las películas peor reseñadas de la década del 2000. Es la clásica película de terror que es tan mala, que es buena, con pésima dirección y llena de momentos de comedia involuntaria. El subgénero de horror japonés ha tenido varios remakes estadounidenses de mala calidad, pero esto es un nivel completamente diferente. Número 3. The Haunting. John DeBond ha dirigido algunas películas increíbles, como Speed y Twister. Entonces, ¿qué diablos pasó con The Haunting? La película tenía muchísimo con qué trabajar. La novela de Shirley Jackson es icónica y la adaptación de 1963 de Robert Wise es una de las mejores películas de casas embrujadas de la historia. Tanto la novela como la película tenían mensajes profundos, ambiguos y hechos a la perfección. Este remake cambia sus personajes interesantes, temas profundos y suspenso por clichés baratos de casas embrujadas y un CGI pésimo. El guión también es un completo desastre y tiene poco o ningún sentido. Shirley Jackson de seguro se revolcó en su tumba. Número 2. The Wicker Man. En 1973, British Lion Films y el director Robin Hart estrenaron The Wicker Man. Y aunque no fue tan popular, es considerada la mejor película de terror folk de la historia. Tiene extraños momentos basados en tradiciones paganas. A Christopher Lee interpretando a Lord Summer Isle de forma magnífica. Una misteriosa e intrigante trama y uno de los finales más memorables en la historia del cine. El remake tiene a Nicolas Cage siendo Nicolas Cage y gritando sobre abejas. The Wicker Man de 2006 fue criticada por muchos por ser graciosa sin intención y algunas de sus escenas más ridículas han sobrevivido gracias a la maravillosa magia de los memes. Y aunque muchas veces los memes pueden ser muestra de afecto, también pueden ser una forma de burla. En este caso, es el segundo. ¡Hey, hey, hey! Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Psycho. Cuando se habla de los peores errores en la historia del cine, esta copia cuadro por cuadro de Psycho debe estar en esta lista. La obra maestra de Hitchcock es una de las películas más aclamadas de todos los tiempos y cambió el género de terror para siempre. En 109 minutos, Hitchcock creó lo que podría considerarse como la película de terror perfecta. Y Gus Van Zandt tuvo la audacia de hacer un remake. Y no cualquier remake, sino que volvió a grabar en esencia la misma película. Solo que con peores actuaciones y dirección. Esta película no tiene razón de existir, pero al menos puede servir de ejemplo. Demuestra que las películas se hacen ejecutando ideas, no solo teniendo ideas. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es el peor remake de terror que hayas visto? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.